Hola, hola, mujerón. Bienvenida a mi podcast, Saca el Mujerón que hay en ti. Este es el episodio 95. Hoy vamos a hablar de hábitos y ser constante en esos hábitos para convertirnos en esa mujer que deseamos ser. Mi nombre es Rixabet y contenta de estar sirviéndote en este espacio donde por 95 episodios seguidos hemos estado trayendo inspiración, motivación y desarrollo personal. Me apasiona desde el alma y el corazón poder ayudarte y guiarte en el mejor trabajo del mundo que podemos hacer. El trabajo en nosotras mismas, trabajar en nuestro desarrollo es de las pasiones de mi corazón porque me he dado cuenta cómo mi vida ha venido cambiando y cómo hemos venido también encaminando un batallón de mujeres que están haciendo también este trabajo y que están viendo los frutos a través de sus emprendimientos, están viendo los frutos a través de sus hermosos proyectos, de su marca personal, de su liderazgo. Tú y yo somos líderes, aunque no te creas una mujer líder, tú estás liderando tu hogar. Hoy seguimos construyendo esa mujer que estamos destinadas a ser. Tú y yo tenemos un mensaje que llevarle al mundo a través de nuestro bello emprendimiento. Y aunque no te creas la líder de tu casa, no te creas la líder de tu vida, o no te creas la líder de tu emprendimiento, lo eres. Hay alguien más que está siendo influenciado por ti, quieras o no quieras. ¿Estás siendo influenciado para bien o estás siendo influenciado para mal? Entonces, si ya tenemos esa conciencia, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos liderar con energía? ¿Queremos levantar nuestra voz y llevar un mensaje? ¿O queremos seguir esperando que la vida nos pase por encima a ver qué oportunidad llega? Yo creo que si estás aquí es porque has estado buscando un camino de cambio, un camino de crecimiento y has estado de alguna u otra manera tratando de llegar a traer a tu vida algo como lo que nosotros hacemos dentro de la ingeniería del mujerón, que es trabajar en nuestro desarrollo. Trabajar en todas esas áreas que nos permiten a nosotros ser mujeres valientes, fuertes, con identidad, mujeres enfocadas, mujeres productivas, y mujeres que aprovechan y se crean oportunidades. Quieras o no quieras, tú y yo somos mujeres creadoras de nuestra vida, creadoras de oportunidades. Llegó nuestro momento de empezar a tomar responsabilidad y cartas en el asunto donde tú y yo, entonces, nos vamos a planificar esos hábitos productivos que nos permitan llegar a convertirnos en esa mujer que tanto deseamos ser. Los hábitos, queramos o no queramos, ellos están allí todos los días repitiéndonos en qué nos estamos convirtiendo. Están automáticamente haciendo de nuestra vida esto que llamamos vida. O sea, que eres tus hábitos. Todo lo que practicas, consciente o inconscientemente, ya ha creado en ti un hábito. Ahora, ¿quieres realmente empezar a crear hábitos productivos que te lleven a sentirte mejor contigo misma diario? Porque si eres de esas mujeres que se pasa el día pensando que no sirves, que no vales, que no puedes, piensas mucho más en los demás, nunca terminas lo que empiezas, faltan oportunidades, Ritz, a ver, para mí todo el día, no veo que llegan los ingresos o no llegan las oportunidades a mi vida y siento que todo el tiempo me estoy autosaboteando. Es porque quizás tus hábitos están alimentando eso exclusivamente, esa vida de escasez, esa vida de víctima o esa vida de mujer que no toma responsabilidad o 100% de responsabilidad en su vida, en sus sueños y en ser la dueña de su bello camino. Ahora, todos estos nuevos hábitos que deseo que empieces a curiosear y buscar la manera de agregarlos a tu día a día, te van a permitir no solamente sentirte bien contigo misma, sino que tú puedas elegirte. Elegir incluso cuáles hábitos quieres tener en tu vida. No que repetitivamente vayas haciendo las cosas porque no te estás dando cuenta de qué está ocurriendo, sino tú eliges dónde tú quieres estar. Tú eliges qué quieres atraer a tu vida. Tú eliges qué oportunidades te quieres crear y dónde sí quieres dedicarte tiempo y dónde sí quisieras estar dedicando tus decisiones y tu propia vida. Si tú realmente empiezas a crearte hábitos donde tú cultivas tu bella energía, donde cultivas tu desarrollo, ese hábito de levantarte, a ir directamente a tu academia, a una buena reflexión, a pensar algo bonito, positivo y grandioso acerca de ti, a indagar en tu bello poder interior, donde tú te sientas, incluso hasta puedes repetir en bellísimas afirmaciones que vienen allí, bien, bien, bien ligadas y mezcladas con tus bellas emociones y con una mentalidad de hierro. Una mentalidad que te permite verte capaz. Una mentalidad que te hace sentir merecedora de todo lo que tienes. Una mentalidad donde te permite también sanar y liberarte de todo aquello que te ha estado atormentando, de todo aquello que has venido cargándose y ni siquiera darte cuenta. Si tú realmente eres esa mujer que decide crearse nuevos hábitos, que decide empezar a hacer cosas diferentes a partir de ahora, incluso así nos cueste. Recuerdo cuando empecé a hacer todo este cambio en mi vida de cuidar mi cuerpo, cuidar mi alimentación, de cuidar mi mentalidad, porque todo va muy mezclado y muy ligado. No quieres tener o ser la mujer más millonaria de esta tierra y no cuidarte en tu alimentación, porque ¿qué te va a servir tener todo el dinero del mundo? Si en cualquier momento vas a tener que gastarte todo ese dinero en una enfermedad porque es que no has querido comer bien. Es adaptar, cuidarte y buscar la manera de prepararte en esa área en la que no eres tan bueno. Me tocó buscar ayuda, me tocó invertir tiempo y dinero en alguien que me capacitara, que me ayudara a poder ir por el camino mucho más segura porque alguien me apoyaba y alguien me estaba guiando los pasos, no me sentía sola, pero a la vez estaba haciendo un extra esfuerzo de cambiar hábitos, de cambiar mentalidad, hábitos que me llevaran a comer mucho más saludable, a cuidarme muchísimo más, a tomar mis buenos suplementos, a dedicar mis tiempos de sueño y respetarlos, a dedicarme el tiempo que me dedico a mí, para mi hermoso, mi hermoso cuidado. Y sobre todo cultivar todo lo que entra a mi mente, toda noticia, toda red social que sientas que te está haciendo daño, que sientas que te está quitando las energías, que sientas que no está ni siquiera agregando nada positivo a tu vida, inmediatamente salte de allí y bórralo, porque eso va como una velozmente a querer grabarse inmediatamente en tu mentalidad y en tus pensamientos y que con esa información es que tú vas a tomar las nuevas decisiones que vas a tomar en tu vida. Incluso ese hábito de distraernos a diario, porque es una distracción todo el día estar en las redes sociales, a ver qué está haciendo la vida de otro, a ver qué le ha pasado a la vida de otro y a sufrir porque a otro se está creando cosas y a otro sí le está yendo bien y no a mí. Ese es un hábito destructivo que no te ha permitido creer en ti. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que a partir de hoy quieres sacar de tu vida? ¿Y cuáles son esos hábitos que sí vas a agregar en tu vida que vas a empezar a practicar a partir de hoy? Eso es lo que vamos a estar comentando debajo de este podcast. ¿Por qué? Porque este podcast es acción. Este podcast es ir, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, es aprender algo nuevo pero ir a tomar acción porque sabemos que no nos queremos quedar simplemente aquí en el, yo me siento bien, yo soy una mujer poderosa, soy un mujerón imparable y sí, voy a trabajar en mi ingeniería del mujerón. No, aquí tomamos acción, aquí tomamos responsabilidad y nos comprometemos a hacer algo diferente. Y eso es lo que vamos a estar comentando debajo de este podcast y yo feliz de poder servirte y declararte hábitos muy productivos para tu vida que te ayuden a creer en ti, a valorarte y a ser un mujerón imparable. Te bendigo y te veo en la próxima. Gracias. Gracias.